¡Hola amigos y amigas! Ya estamos prácticamente en el día 34 de nuestra arvejita gigante, hermosa, increíble que como pueden ver por aquí, y esto me llama mucho la atención, le siguen saliendo hojitas nuevas miren ahí, miren ahí, le siguen saliendo más y más hojitas nuevas por acá también parece que tenemos otras más que están empezando a abrirse por ahí y tenemos entonces ya toda una selva aquí de arvejitas que espero en algún momento ver esa vainita crecer acá todavía no pasa nada, pero todavía como les he dicho, todos los videos tengo la fe de que salga algo en algún momento pero aquí estamos con esta que está muy bien en la tierra, creciendo, creciendo y creo que se va a ir haciendo cada vez más grande y más amplia, miren que grande está que bonito todo esto amigos y amigas, así que está todo listo, ya observado el día 34, así que nos vemos mañana